Hola, bienvenidos a un video más. Estamos aquí con Jeffrey. Hola, Jeffrey. Hola, mami. Hola a todos. Diga. Hola, mami. Eso. Bueno. ¿Qué es eso, mami? Es el teléfono, mi amor. No, mi teléfono. Ahí está. Venga, mami, venga, venga. Ahí déjalo. Bueno, el día de hoy queremos ir a compartir estas ricas y deliciosas gelatinas. No, esta es agua. No, mi amor, es gelatina. No, es gelatina. Bien, mi cielo, es gelatina, mira. Esto es agua. Gelatina. No, mi amor, no, 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 no. No lo estripes. Lo vas a romper. Esto es gelatina. Sí, es gelatina. ¿Es agua? No, mi cielo, no. No, déjalo ahí. Tenemos gelatinas de fresa, de chicle, con leche condensada. No lo toque, mi hijo. No lo toque. Y helados de coco Pero, ay, ay, ay Mira, ya se caía No toquen, no toquen, no toquen Allá va a comerse otra porque aquí ya se comió uno Esta es en forma de piña ¿Por? ¿Por? Es que ya nos vamos, mijo ¿Cómo se dice? Venga, venga, venga Gracias, mami Va, ahorita voy Y aquí tengo manzaladitos de coco Gelatinas, esta también es gelatina La tenía en otros trastecitos Pero los saqué de una vez Sí, mi amor, de colores Y pues esto es lo que voy a llevar Queremos ir a compartir Allá con los niños Con las niñas, hay más niñas que niños Entonces ahorita voy a empezar Vamos a ver si me va a caber en esta hielerita Para llevar todo Y que no se deshaga Dijo que no se hagan agua Dijo Jeffrey Entonces vamos a poner lo que es hielo Lo que está congelado acá Y lo demás Encimita las gelatinas Miren, estos son helado de coco En forma de piña Esto ya se lo hago a Jeffrey Pero hoy queremos ir a compartir Allá con las niñas Porque ellas juegan mucho con el nene Y él se divierte Y son amiguitos y todo Entonces le vamos a compartir De sus helados Y de sus gelatinas ¿Verdad papi? ¿Quieres ir a compartir con las niñas? ¿Ah? Sí Sí Vale Entonces vamos a ir Le puse en bolsita Para que Ahora estos como yo van vasito Entonces no les puse Y pues aquí vamos a poner las gelatinas Que las hice así en bolsita Vamos a ver Son bastantes Como 30 creo yo Porque van helados Gelatinas Van chocobananos Casi, casi creo Y la última chiquitita que me quedó Ahí jodan Ah, todavía bien Ojalá que quepan Así que vayan ahí en la hielerita Bien Bien tapados Y para que no se descongelen Para que no se pongan aguados Este es acá El palito Vamos a buscarle el lado Ay, todavía hay otro Aquí hay otro Uy, uy, uy Como que no va a cerrar Ahí está Pero quedaron estas dos grandes Ve Las voy a llevar en bolsa Ojalá que no se me arruinen Pero la mayoría cupo aquí Eso es lo bueno Ahí se van a ir bien Tapadito les quería echar hielo también Pero Igual No va a caber Entonces Vamos a ver Si pueden ver Cómo quedó Llena Quedó llenita Entonces Tu pimping Ahorita mi amor Ahorita Entonces No se le puede echar hielo Si no No va a cerrar Mejor que se vayan así Ahí estamos Y estas se van en bolsita Entonces voy a continuar allá Con el video Cuando Jeffrey Les está entregando A las niñas Todo está en orden Y todos estén felices Con sus Con sus ¿Qué? Con sus heladitos Y sus gelatinas Bueno ya llegamos aquí A la casa de Cindy Ahorita va a empezar Jeffrey A entregarlo Ah muchas gracias Ah primero la nenita Ah no es agua ¿Qué es entonces? Gelatina Ah es gelatina ¿De qué sabor? Eso es Ah De hombre daño No ¿De qué sabor es? Gracias Es de cerveza Ah Gracias ¿Y a la nena ¿Qué le va a regalar? El gato Enano Ah para allá Un chocolate Chocolate con banana Ah bueno Ay si Dice la otra Pone la manita Gracias ¿Otra? Ahora cuál Mira está viendo Que le da a cada una No la vaya a romper No Ya se la voy Dísela rápido Porque si no se va A poner pura agua Otra Ah Esa era para la nenita ¿Verdad que sí? Es un bebé Ah Ah ¿Tú lo puedes? Ah pues entréguelo papi Otra Otra ¿De otra? ¿Otra nena? A la otra nena Ahí hay más nenas Y hay un nene Apurate pues Primero se va a deshacer Ah ¿Quieres? Gracias 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 De nada De nada Deme uno Deme uno Mientras Espera acá Eso mi amor Eso mi amor De nada ¿Y a Zuri? Ah pues dale a los demás Ahí faltan ¿Y a Zuri? ¿Y a Zuri? Ahí está ¿Faltan ella? Ah Ah ¿Y a Martina? ¿Faltan allá? Faltan allá Falta la otra nena Y a Martina ¿Faltan dos? Sí ¿Para Martina o para Linda? ¿Para quién? Para mí Ah Martina No A Linda A ella Entonces a quién ¿Para quién es? Rápido Ven Tessela Está pensando Eso Falta ella Falta ella Falta la muchacha Ella La Martina Dele uno a ella Dele uno a ella Ajá Dele pues Dele Dele Apure Apure Rápido Papi Desselo pues Desselo a ella No Allá ve Ahí ella Mira ahí viene otra nena Mira ahí viene otra niña Gracias Mira otra Mire Otra Dele pues Dele 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 uno Ay que la agarre Ay que no la botó Yo sentía que ya la botó Va Gracias mi amor Se acordó de mí Miren ya veo Va Agarre uno para usted Y lo tapa Después Otra vuelta Ya que hay bastantes Todavía quedaron bastantes Gracias Jefferson Jeffrey Ah Jeffrey Jeffrey Gracias Gracias De nada De nada Gracias Gracias nena Bueno Entonces ya todos estamos comiendo El nene me entregó esto Y él también Es un chocobanano Vení Aquí sentarte Mira aquí hay un banquito Arcoiris Arcoiris Porque es de color Y las chibolitas Suéntate Ahí te encontré un banquito Tienen arcoiris Y están bien ricos ¿Quién los hizo? Mi mami ¿Verdad que sabes El chocobanano es su mami? Ajá Ajá Están ricos ¿Usted ayuda a su mamá? Sí Sí Muy bien Siéntese No No hace nada No muerden Siéntese Oye Osa se llama ¿Qué es eso? Una vaca Una vaca ¿Tiene vaca y vaca? Allá Está lejos Una vaca Una vaca Es tu tía Tina Es tu tía Tina Ay si ya puede decirme bien Noemí Ella decía Jessica también Gracias papi Déjala aquí Sientes bien Con la Daniela Nos das tu cama Ya chivillera la Daniela Ya terminó que agarre uno aquí Ahora que cada quien escoja Déjalo mi amor Déjalo Déjalo Que ellos escojan Te ganó y vos ahí estás Sí Es gelatina también Es agua Agarra Martina Ya ganó Ah entonces ya agarra Si tú ahora sí no agarra Va Agarra Alcoiris Uno cada uno De veras le vamos a dejar a Daniela Porque eso va a traer leña Ya Ya Está pero para que no se Descongele Ajá Bueno entonces ya venimos a compartir aquí Con Con los niños Vaya que vinieron las otras también Porque traje bastantes Desde eso ya morían más De cuál Eran dos Venga Ve a rom Aquí no está la vaca Bueno entonces vamos a dejar por acá este video Entonces nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 Gracias.